Estás en modo avión, cómo duele, cómo duele tu adiós Dime por qué lo nuestro fracasó, si tanto nos amamos tú y yo Estás en modo avión, cómo duele, cómo duele tu adiós Dime por qué lo nuestro fracasó, si tanto nos amamos tú y yo Estás en modo avión, cómo duele tu adiós